¿Por eso? Nada, contenta, contenta obviamente por el desempeño del equipo, el juego, creo que pudimos hacer lo que veníamos entrenando, lo que quiere también el puesto técnico que haga así que la verdad que más que por haber salido quizás una de las mejores del partido como dicen ustedes, contenta por el trabajo que se hizo de manera colectiva Paraguay es un nivel difícil bueno, tiene otro partido el próximo lunes ¿Cómo crees que deberían enfrentarlo? No, de la misma manera obviamente, la gente que le toca entrar, entrar de la misma manera nosotros sabemos que Paraguay es un equipo muy duro siempre es un rival directo para nosotras en todo lo que es campeonato y clasificatoria, así que la verdad que es siempre un rival muy muy fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.